Corea del Sur lamentó profundamente la decisión del gobierno nipón de verter agua contaminada de la central de Fukushima al Pacífico e instó a Tokio a ser transparente en relación al tratamiento al que ha sometido al líquido antes de desecharlo. Seúl exigió medidas específicas por parte de Japón para certificar la seguridad de la población y prevenir daños al medio marino. El agua contaminada que comenzará a verterse es actualmente almacenada en tanques y procede del sistema para enfriar los núcleos de los reactores nucleares dañados, así como de los acuíferos subterráneos y lluvias que se filtran y terminan contaminadas con isótopos radiactivos. Antes de almacenarla en los tanques, un sistema de procesamiento instalado en la central hace casi una década, elimina la mayoría de los materiales radiactivos considerados peligrosos con excepción del tritio. Las autoridades japonesas consideran que el vertido no generará riesgos para la salud debido a que los niveles de tritio liberados al mar estarán por debajo de los estándares sanitarios nacionales al ser mezclado con agua marina y defienden que es una práctica habitual en la industria nuclear de otros países.